¡Vamos! El hombre que amo me quiere dejar Eres mi cariño, eres tú de mi vida Yo lo quiero tanto, yo no sé qué hacer Eres tú de mi vida, yo lo quiero tanto Yo lo quiero tanto, yo no sé qué hacer Yres mi cariño, eres tú de mi vida Eres mi cariño, eres tú de mi vida Yo lo quiero tanto, yo no sé qué hacer Eres mi cariño, eres tú de mi vida Yo lo quiero tanto, yo no sé qué hacer Yo lo quiero tanto, yo no sé qué hacer Estoy decepcionada, yo no sé qué hacer Eres mi cariño, eres tú de mi vida Yo lo quiero tanto, yo no sé qué hacer Eres mi cariño, eres tú de mi vida Yo lo quiero tanto, yo no sé qué hacer Yres mi cariño, eres tú de mi vida Yo lo quiero tanto, yo no sé qué hacer Yres mi cariño, eres tú de mi vida Yo lo quiero tanto, yo no sé qué hacer Yres mi cariño, eres tú de mi vida Yres mi cariño, eres tú de mi vida Cuánto lo siento, mi vida Te pico que me perdones Cuánto lo siento, mi vida Te pico que me perdones Perdóname Creo que no soy culpante Pero no quiero perderte Creo que no soy culpante Pero no quiero perderte Voy a cuidar mis heridas Como lágrimas de mis ojos Como un día No quiero perderte Cuánto lo siento a mi vida Te pido que me perdone Cuánto lo siento a mi vida Te pido que me perdone Creo que no soy culpante Pero no quiero perderte Pero no quiero perderte Voy a cuidar tus heridas Con lágrimas de mis ojos Voy a cuidar tus heridas Con lágrimas de mis ojos Creo que no soy culpante Pero no quiero perderte Creo que no soy culpante Cuando lo siento a mi vida No me di las consecuencias No me di las consecuencias Lo siento a mi vida No me di las consecuencias Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con pausa todavía. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chicha con alcohol.